Los dinosaurios están entre nosotros, y con cada confrontación aprendemos más sobre esta aterradora realidad. ¿Cómo llegamos aquí? Hace 30 años de los fatídicos sucesos de Parque Jurásico, y seguimos sin encontrar la manera de que vivan seguros entre nosotros. Tras la devastadora erupción del volcán hasta entonces dormido de Isla Nublar,